Hay muchas cosas que aquí no podemos comprender Dios nos las dirá allí, cuando en el cielo estemos con Él Te preguntas por qué sufre el inocente Por qué muere tanta gente que hace el pie En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor Por qué vienen las pruebas, por qué viene todo Mañana lo entenderás, cuando veas el sol brillar Detrás de la tempestad, viene la paz Cuando Juan estuvo allí, sumergido en la prisión Al principio no entendía, cuál era su misión Y a Jesús le mandó a preguntar Si Él era el Mesías, Él te habría de esperar En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor Por qué vienen las pruebas, por qué viene el dolor Mañana lo entenderás, cuando veas el sol brillar Detrás de la tempestad, detrás de la tempestad, viene la paz En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor Por qué vienen las pruebas, por qué viene el dolor Mañana lo entenderás, mañana lo entenderás, cuando veas el sol brillar Detrás de la tempestad, viene la paz ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor Vivir Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tiene, seguro así lo haré. Si aún las aves tiene, seguro así lo haré. En Él, feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te sientas solo. Oigo al Señor decir y en su palabra fiado. Veo al dolor huir. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta y me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. La creación testifica de tu majestad. Por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación. Es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecibles, incontenibles, tu llamas a cada estrella. Por nombre Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados. Si caemos ante ti, inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho a los rayos donde cae? ¿O a la nieve como debe de descender? ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta su diaria labor? No lo comprendo. Indecibles, incontenibles, tu llamas a cada estrella. Por nombre Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados. Caemos ante ti, inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta su diaria labor? Indecibles, incontenibles, tu llamas a cada estrella. Por nombre Señor, inmensurable Dios. Incomparables, invariables, ves todo mi corazón. Y me amas igual, inmensurable Dios. Incomparables, inmensurable Dios. Incomparables, inmensurable Dios. Alégrate, ya no sufras más, oh no, si pruebas hoy tú tienes, es que Jesús te quiere a mí salvar. Tus lágrimas él notó, la noche que en desesperación te levantaste a orar, Jesús a tu lado estaba y al verte llorar también lloró. Muchas noches oscuras pasé, no deseaba ver el amanecer, pero Cristo una noche me amó. Hijo mío, a tu lado yo estoy, alégrate, hoy alégrate, yo no sufras más. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Alégrate. Hoy alégrate, hoy alégrate, tus pecados Jesús perdonó. Hoy a tu vida, hoy nueva será, porque mi Dios ya te libertó. El cielo hoy muy cerca está, ya no sufras más, Jesús pronto vendrá. Y los revividos con Él estarán, y los revividos con Él estarán, y se alegrarán por la eternidad. Alégrate, hoy alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Alégrate, hoy alégrate, Jesús a tu lado está. Jesús a tu lado está. Bueno es Él, bueno es Él. Su amor es Él, su amor es para siempre, dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, bueno es Él, bueno es Él, bueno es Él. Bueno es Él, bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Para siempre, dad gracias a Dios por su bondad. Bueno es Él, 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 su amor es para siempre. Por su amor es para siempre. Por su amor es para siempre. Por su amor es para siempre. Bueno es Él, bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Por su amor es para siempre. Bueno es Él, bueno es Él, bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Bueno es Él, 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 su amor es para siempre. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Bueno es Él, su amor es para siempre. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Bueno es Él, bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Bueno es Él, bueno es Él, su amor es para siempre. Cristo, Rey y Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz, maestro, salvador, y es quien me ama de verdad. No conozco Londres, ni Japón, ni lo más bello del mundo aquí, más conozco un Dios de amor, que me llevará con él a un lugar, no reinaré con él en gloria. Conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz, maestro, salvador, y es quien me ama de verdad. Mi alma canta al Señor, hoy gloria a Dios y salvador. Salvador, conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz, maestro, salvador, y es quien te ama de verdad. Cristo, Rey y Dios, quien me ama, es mi Cristo, Rey y Dios, quien me ama, es mi Cristo, Rey y Dios, Yo quiero ser como José, el hijo de Jacob, que se mantuvo fiel a Dios, en la casa del faraón. Cuando llegó la tentación, Él escogió servir a su Señor. Señor, yo también quiero ser fiel, así, tal cual lo fue José, Dios transforma mi corazón. Dios transforma mi corazón. Que otros puedan ver en mí, tu amor, que otros puedan ver en mí, tu amor, de tu Espíritu Santo, lléname. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí, tu amor, de tu Espíritu Santo, lléname. Yo también quiero ser fiel, jóvenes, escuchan mi voz, nunca se aparten de Dios, oh no. Un ejemplo para el mundo, somos tú y yo, por amor a nuestro Señor. Señor, canta conmigo esta canción, pide Jesús, te necesito hoy. Yo quiero ser un santuario para Dios, desde hoy, yo quiero ser un santuario para Dios. Señor, Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí, tu amor, de tu Espíritu Santo, lléname. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí, tu amor, de tu Espíritu Santo, lléname. Dios transforma mi corazón, que otros puedan ver en mí, tu amor, de tu Espíritu Santo, lléname. Yo también quiero ser fiel. Yo también quiero ser fiel. Amor, agua de vida, saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Amor, agua de vida, saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Saró. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida, saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Amor, agua de vida, saludable para ti. Amor, agua de vida, saludable para ti. Hubo un temblor, mueren más de diez mil. Y por doquier se puede ver que luchan entre sí. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Amor, agua de vida, saludable para ti. Hay millones que están muriendo. Hay hambrientos por el pan espiritual. Y multitudes lo necesitan Debemos ir sin demorar, de predicar Decirles que Cristo salva Cristo salva Un avión que se estrelló Y nadie se salvó Hay jóvenes que no andan bien Necesitan de Dios Gentes que mueren Sin conocer de Dios Debemos ir y predicar Que Cristo viene ya Hay millones Que están muriendo Hay hambrientos por El pan espiritual Y multitudes lo necesitan Debemos ir sin demorar Y predicar Decirles que Cristo salva Cristo salva La ciega ya madura está Los obreros son muy pocos Pero con tu ayuda El mundo sabrá Que hay un Dios de amor Que hay vida eterna Hay millones Hay millones Que están muriendo Hay hambrientos por El pan espiritual Y multitudes lo necesitan Y multitudes lo necesitan Debemos ir sin demorar Y predicar Decirles que Cristo salva 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 Tú que hiciste Las montañas Los montes Y los valles El inmenso mar Tú que hiciste Los jardines También Sus bellas flores Y todo lo demás Tú eres amor Tú eres mi luz Te alabo Porque solo tú Eres amor Tú que amas Al humilde Que al mundo viniste Por la humanidad Tú que siendo Rey del cielo Viniste a la tierra A tu vida dar Tú eres amor Tú eres mi luz Te alabo Porque solo tú Eres amor Tú que amas Tú que amas Al humilde Que al mundo Viniste Viniste por la humanidad Por la humanidad Tú que siendo Rey del cielo Viniste a la tierra A tu vida A tu vida dar Eres amor Te alabo Te alabo Porque solo tú Tú eres amor Dios es amor Canta el Señor Le cobra tu fuerza Bajo nosotros Con danzas Con danzas y cantos Cantos de gozo Con los redimidos Que liga nación Con su presencia Viene a su templo Y los redimidos Los redimidos Celebran las bodas Cordero de Dios Y canta el Señor Recobra tu fuerza En el gozo de Dios Alegra tener Tú eres su gozo Y él es tu piel Canta el Señor Pues juntos Formamos el templo Que sigue Su voz de amor Somos su templo Su cuerpo La esposa de Dios Oh Jesucristo Cordero que salva Que vive por siempre Sentado en poder A la diestra del Padre Con su presencia Llena su templo Y los redimidos Celebran las bodas Del Cordero de Dios Y los redimidos Celebran las bodas Del Cordero de Dios Y los redimidos Celebran las bodas Del Cordero de Dios Cuando miro El pasado de mi vida Me sorprendo Me sorprendo Por el precio Que escogí Yo creía Que era grande El sacrificio Pues pensaba Que era mucho Para mí Pero cuando yo entendí Su llamar Que muera hoy Dime yo Y que viva Él Y aunque escojo Yo morir Para vivir Me siento vivo Me siento vivo Más que ayer Crucificado 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 estoy Con Él Y ya no vivo yo Jesús Jesús está viviendo En mí Su cruz No espera Nada más De lo que Pueda dar Pues no existe Fuerza en mí Él lo hizo En mi lugar Crucificado Estoy con Él Él vive En mí Cuando escucho Su llamar A morir A diario Caeré Bajo el peso De su luz Derramándome En amor Humildemente Y acercándome A su cruz Libre sed Me glorío En la fuerza De esa cruz Lo que antes Yo gané Hoy es sin valor Y sufro Y sufro Con el sufrimiento De Él Y porque Él resucitó Yo viviré Crucificado estoy Con Él Y ya no vivo yo Jesús Jesús está viviendo En mí Su cruz Jamás me pedirá Lo imposible Hacer en el ar Pues no existe Fuerza en mí Él lo hizo En mi lugar Crucificado Estoy con Él Él vive en mí Lo que tengo Lo que tengo Ofreceré Su cruz En vano Nunca fue En Jesús Está el vivir Y el morir Y el morir Ganancia Es Crucificado Estoy con Él Y ya no vivo yo Jesús está viviendo En mí Su cruz Jamás me pedirá Lo imposible Hacer en el ar Pues no existe Fuerza en mí Él lo hizo En mi lugar Crucificado Estoy con Él Él vive en mí Crucificado Estoy con Él Él vive en mí Enjugará a Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Tus lágrimas Vi Caer Llorabas Sin cesar Pensabas que ya Para ti No había Solución Pero yo estaba allí Llorando Llorando junto a ti Tu dolor Quité Tus lágrimas También Ahora Eres feliz Vives junto a mí Soy Jesús Tu amigo fiel Y nunca Te dejaré Dolor Dolor por doquier Hoy tú puedes ver Y me preguntas Dios mío ¿Por qué? Pero yo no soy En causa El dolor Quiero para ti Todo lo mejor Y yo estaba allí Llorando junto a ti Tu dolor Quité Tus lágrimas También Ahora Eres feliz Vives junto a mí Soy Jesús Soy Jesús Tu amigo Fiel Y nunca Te dejaré Y yo estaba allí Llorando junto a ti Tu dolor Quité Tus lágrimas Y yo estaba allí Ahora Eres feliz Vives junto a mí Soy Jesús Tu amigo fiel Y nunca Te dejaré Nunca, nunca Te dejaré Hola Señor Hola Señor y alábalé Déjate él con tu himno Alza tus manos Tu voz también Hola Señor y alábalé Él es Él es Aliento vivo para mi fe Él es El Dios que alienta a todo ser Él es Santo Padre Dios poderoso Hola Señor y alábalé Alábalé Él es Él es Aliento vivo para mi fe Él es El Dios que alienta a todo ser Él es Santo Padre Dios poderoso Padre Dios poderoso Ayúdame con las manos Hacia el Señor Hola Señor y alábalé Alábalé Ven a tener con tu himno Alza tus manos Tu voz también Hola Señor y alábalé Él es Quien con su nombre nos da su fe Él es El Dios que quiere perdonar Él es Santo Padre Dios poderoso Padre Dios poderoso Hola Señor y alábalé Ven a tener con tu himno Hacia tus manos Tu voz también Hola Señor y alábalé Hola Señor y alábalé Hola Señor y alábalé Hola Señor y alábalé Hola Señor Dios transforma en santuario Sanctuario puro y santo Dios transforma en santuario santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, Señor, quita mi pecado y mal, Dios transforma en santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Música Amén santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Música Dios transforma en santuario, puro y santo para ti. Música Dios transforma en santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios transforma en santuario, puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Música Nunca más habrá lágrimas en nuestros ojos, nunca más tendremos tribulación. Música Nunca más un niño llorará por falta de sus padres, nunca más sus lágrimas caerán, nunca más Israel sufrirá. Música Pueblo de Dios que ha sido perseguido, nunca más sufrirá persecución, cerca muy cerca está nuestra redención, nunca más. Música Nunca más, nunca más lloraremos, nunca más. Música Nunca más Nunca más, nunca más tripulación, nunca más. Música 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 Nunca más habrá guerra en la tierra, y lo más hermoso es mis hermanos, que ya muerte no habrá. Música Ya no habrá enfermedad, para siempre reinará la sanidad, oh sí, nunca más. Música Veremos huracanes, destruyendo vidas, destruyendo propiedades. Música 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 Y hasta el fin mi todo voy Y por la gracia del Señor respondo al llamar Comprendo que ningún hombre puede vencer Sin el Espíritu Santo que nos da el poder Por voluntad, por voluntad Elijo ser, elijo ser Todo lo que el Padre me ha llamado a hacer Respondo al llamar Con decisión elijo a quien mis días viví Un hombre fiel Y hasta el fin Mi todo voy Y por la gracia del Señor Respondo al llamar Él nos llama a amar A nuestras esposas e hijos también A nuestro corazón Puedo guardar la meta El premio alcanzar Respondo al llamar Con decisión Con decisión elijo a quien mis días viví Un hombre fiel Y hasta el fin Y hasta el fin Y por la gracia del Señor Y por la gracia del Señor Respondo al llamar Respondo al llamar Y por la gracia del Señor Respondo al llamar Respondo al llamar Respondo al llamar Respondo al llamar No hay salida y resolución humana La esperanza La esperanza en el hombre no está Es sombrío el futuro De un mundo sin Jesús Porque todo es vanidad Paz no puede ser sin Él Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final Antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final Antes de comenzar Jesús, Jesús Con su misericordia y su gracia Dios promete tu vida restaurar Solo tienes que abrirle a Él tu corazón Olvidándolo de atrás Dios te puede liberar Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final Antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final Antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución Él conoce el final Antes de comenzar Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución Jesús es la solución ¡Oh, contemplado al Crucificado, quien desde el principio muerto fue! Por el pecador mortal se quiso sacrificar, ¡Oh, contemplar a Dios, mirarle a Él! ¡Oh, contemplado al Crucificado, quien desde el principio muerto fue! Por el pecador mortal se quiso sacrificar, ¡Sacrificio santo, mirarle a Él! ¡Coronadle Rey! ¡Coronadle Rey! ¡Dimno es Él que murió! ¡Gloria a Él! ¡Sí, gloria a Él! ¡Cielo y tierra, alábele! ¡Oh, contemplado al Crucificado! ¡Oh, contemplado al Crucificado, quien desde el principio muerto fue! Por el pecador mortal se quiso sacrificar, ¡Oh, contemplado a Dios! ¡Oh, contemplado! ¡Oh, contemplado a Dios! 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 Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los hilos lo mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Porque Él lo preguntó, cuando en el dolor se vio, tan grande prueba Dios a Él pidió. Y Abraham no lloró, pues sus ojos levantó, al poner su hijo en un altar. Pero el ángel dijo a Él, espera pues tu fe se vio, mas Dios el Cordero proveyó. Dios el Cordero proveyó, Dios el Cordero proveyó. Dios el Cordero proveyó, Dios el Cordero proveyó. Dios el Cordero proveyó, Dios el Cordero proveyó, y por los siglos maravilloso. Y Jesús no lloró, pues sus ojos levantó, al decir palabras de perdón. Y aunque grande su dolor, su vida, el sacrifico, más Dios el Cordero provelló. Dios el Cordero provelló. Dios el Cordero provelló. El alfa y la omega, el gran yo soy. Dios el Cordero, Dios el Cordero. Dios el Cordero provelló. Dios el Cordero provelló. El alfa y la omega, el gran yo soy. Dios el Cordero. Dios el Cordero. Dios el Cordero. Dios. Dios el Cordero. 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 Gracias te doy Jesús por mantenerme en tu camino, lo que tanto anhelo hoy se ha cumplido. Es Jesús que regresa por su pueblo, y los ángeles en mi redor me iré con él, con paciencia esperé, y ahora mis ojos no pueden ver. Es Jesús que regresa por su pueblo, y los ángeles en mi redor me iré con él, con paciencia esperé, y ahora mis ojos no pueden ver. Es Jesús que regresa por su pueblo, y los ángeles en mi redor me iré con él, con paciencia esperé, y ahora mis ojos no pueden ver. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir. Gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción. Solo Cristo ve, tienen que saber, del amor de Dios. En las pruebas y el temor, en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber, del amor de Dios. Tienen que saber, del amor de Dios. Él nos llama a brillar, en un mundo de confusión. Nada igual a él llevar, vida a quien perdido está. Por su amor de Dios. Por su amor podemos ver, que sufriendo está. Ellos tienen que saber, del amor de Dios. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber, del amor de Dios. Tienen que saber, del amor de Dios. Tienen que saber, del amor de Dios. bendiga, del amor de Dios. Bendigo, del amor de Dios. Tienen que saber, del amor de Dios. Bendigo, del amor de Dios. Tienen que saber Viene ya el gran día de redención Día feliz cuando Dios todo nuevo hará Dios reinará y sus hijos con Él No habrá pecado, ni temor, ni ansiedad No hay noche, no hay penas No hay muerte, allí llantos no habrá Gloria al Rey gran Jehová Viviré en la luz, en la luz de Dios Todas las criaturas hallaban glor Cantan gloria al Cordero, quien es su Rey Soy un amén, alabanzas al Rey Yo sé que Él se prepara a decir No hay noches, no hay penas No hay muerte, allí llantos no habrá Gloria al Rey gran Jehová Viviré en la luz, en la luz de Dios Tengo un hogar que Dios hizo para mí Y viviré por siempre la eternidad No hay noche, no hay penas No hay noche, no hay penas No hay muerte, allí llantos no habrá Gloria al Rey gran Jehová Viviré en la luz, en la luz de Dios Viviré en la luz, en la luz de Dios Justra, Viviré en la luz, en la luz de Dios Viviré en la luz de Dios Viviré en la luz, en la luz de Dios Viviré en la luz de Dios natos no habrá Música Yo quiero estar contigo, Jesús, perdóname en todo lo que te haya ofendido, yo quiero estar contigo. Te quiero abrazar, Jesús. Tú has sido mi sostén, mi gran amigo fiel. Tuyo es todo mi ser. Te quiero abrazar, Jesús. Jesús, tú has sido mi sostén, mi gran amigo fiel. Tuyo es todo mi ser. Música Este niño me cuidaste, yo lo sé. Y mi gran deseo es tu rostro ver por siempre estar contigo, mi gran Rey. Te quiero abrazar, Jesús. Tú eres mi sostén, mi gran amigo fiel. Tuyo es todo mi ser. Tuyo es todo mi ser. Te quiero abrazar, Jesús. Tuyo es todo mi ser. 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 Y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor, con voces unidas, gloria a nuestro Dios, su majestad noal, que todo ser que sienta amor, proclama gloria al Señor. Proclama gloria al Señor, honor al príncipe de paz, si no es así las rocas gritarán, proclama la gloria del Señor, le alabaremos con un canto eternal a el que es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor, con voces unidas, gloria a nuestro Dios, su majestad noal, que todo ser que sienta amor, proclama gloria al Señor. La gloria del Señor, Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor, con voces unidas, gloria a nuestro Dios, su majestad noal, que todo ser que sienta amor, proclama gloria al Señor. Señor 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 Quiero expresarte estas palabras Que salen de mi corazón En confesiones y alabanzas Yo sé que el agua necesito El alimento y el vestido Vas mucho más a ti, mi Dios Tú, más que todo tú, Jesús Más que a nadie a ti, Señor En mi vida una calidad Tú, ningún otro Dios, sólo tú Habitando en mí por siempre Quiero dar a toda gente De tu amor y de tu luz Quiero servirte sólo a mí Que nadie ocupe en tu primer lugar Yo quiero andar en tu verdad No sólo servirte de palabras Yo quiero que tú seas mi dueño Quiero amarte con empeño Yo quiero ser como eres tú No sólo eres tú Tú, más que todo tú, Jesús Más que a nadie a ti, Señor En mi vida una realidad En mi vida una realidad Tú, ningún otro Dios, sólo tú Habitando en mí por siempre Quiero dar a toda gente De tu amor y de tu amor De tu amor y de tu amor Tú, más que todo tú, Jesús Más que a nadie a ti, Señor En mi vida una realidad Tú, ningún otro Dios, sólo tú Habitando en mí por siempre Quiero dar a toda gente De tu amor y de tu amor Más que a todo tú, Jesús Más que a nadie a ti, Señor En mi vida una realidad Más que a nadie a ti, Señor Más que a nadie a ti, Señor Gracias.